Hasta 1.200 años de prisión guardarán miembros de pandillas en el centro de confinamiento del terrorismo, condenas que son resultado de los procesos judiciales para 65 pandilleros, tras ser detenidos por los delitos de homicidio, extorsión y participación de organizaciones terroristas. Tal es el caso de Cristian Alexander Vigil Campos, un pandillero que operaba en cuatro departamentos de la zona oriental y que fue condenado a 1.216 años de prisión por 27 asesinatos, planificación e intentos de homicidio, así como por pertenecer a organizaciones terroristas. A la lista de largas condenas se suma Jonathan Osmin Gómez Granado, quien purgará una pena de 1.008 años de prisión por los delitos de homicidio, extorsión y organizaciones terroristas. Según el informe de Fiscalía, los hechos fueron cometidos en el municipio de Uxlután y el municipio del Tránsito de San Miguel, entre los años 2002 y 2019, por una estructura criminal compuesta por 116 personas. Actualmente, los juzgados han emitido 34 sentencias condenatorias y 31 fallos, por lo que en los próximos días se podrían estar emitiendo nuevas sentencias de este tipo, informó para Noticiero Hechos, Rommel Hernández.